¡Viallo! ¡Ay! ¡Gato Cuchillo! Mira pues, este no me hace caso. Mira su cola. ¡Viallo! ¡Ay! Mira cómo se hace el baño este gato. ¡Viallo! Mira cómo me hace su cola. ¡Viallo! ¡Viallo! Mira pues. ¡Ay! ¡Viallo! Otro. Otro que se tumba ahí nomás. Este arbolazo. ¡Mamá mía! ¡Viallo! ¡Gato! ¡Gato Cuchillo! ¡Fif! 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 Mira su colita. Su cola nomás se mueve. ¡Micho! ¡Fif! ¡Micho! ¡Fif! ¡Mio! ¡Micho! ¡Gato feo! ¡Biacho! Mira pues oye ¡Ni de acuerdo! ¡Chao! ¡Mírame acá! ¡Ay! ¡Más gato cochino! ¡Gato viello! ¡Vello! ¡Vello! ¡Más va este gato! ¡Ni bola me para! ¡Ay! ¡Michu! ¡Ni bola! ¡Más creído! ¿Este gato más creído? ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Chao, chao, chao! ¡Ah! ¡Gato feo! ¡Ni bola! ¡Chao! ¡Ni bola que...